La buena noticia a media sesión es que las bolsas europeas se han dado la vuelta, suben moderadamente también el IBEX 35 y eso que hemos arrancado la jornada bastante flojos. Ayer el Standard & Poor's perdió en precios de cierre los 2.100 puntos y el Dow Jones también perdió soporte. Empezábamos la mañana preocupados y el IBEX 35 ha estado flojo durante toda la primera parte de la jornada luchando con ese soporte que tiene en el nivel de los 8.950 puntos. Ahora mismo cotiza alrededor de estos niveles después de las últimas noticias que han llegado desde Reino Unido. La justicia británica ha dictaminado que el Parlamento será el que tenga que aprobar el inicio del Brexit, es decir, Theresa May, la primera ministra que quería poner en marcha el arranque del Brexit no podrá hacerlo aunque parece que el gobierno británico va a recurrir a esta decisión de la justicia. Esta noticia ha sido bien recibida por el mercado, el Brexit irá poco a poco y a las bolsas les gusta la organización, la tranquilidad y eso ha hecho que las bolsas, los índices europeos hayan dado la vuelta. Tranquilidad después de que ayer la Reserva Federal cumpliera con el guión, mantuviera los tipos de interés y el Banco de Inglaterra acaba de cumplir también con el guión, ha mantenido los tipos de interés sin cambios y también el programa de compra de activos después de realizar esos cambios que hizo en la reunión de agosto. Las cosas están así a media sesión, tranquilidad, eso sí, hay movimientos bruscos en los bancos europeos, en ING, en Societad General, en Credit Suisse después de publicar los resultados. Credit Suisse, por ejemplo, está cayendo en torno a un 5% después de anunciar unos beneficios peores que los del año pasado, aunque mejores de lo esperado ya que se esperaban unas pérdidas de más de 100 millones. dentro del IBEX 65 ningún valor está destacando especialmente. Esto es todo a media sesión.